No sabes cómo me siento si no estás aquí No sabes cómo me siento sin saber de ti Es un infierno encendido y llevo aquí dentro Que te mando a mi cuerpo a fuego lento Déjame, déjame seguir soñando Déjame, déjame seguir soñando No te arrepentirás Todo lo que quiero es todo Quiero viajar por tu cuerpo sin ninguna escala Quiero movilirme en tu vientre Y arrastrarle tu paso Si los llamantes son eternos No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás ¡Viva la toda sonora! ¡Viva la toda sonora! ¡Viva la toda sonora! No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No, no, no se arrepentirás No, 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 no ¡Gracias!